¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Major Nelson. Aquí estoy, el momento que estabais esperando. Unboxing de la Xbox One. Vamos a ver qué es lo que hay en el interior de la caja, ¿no? Mira, aquí por el lado tiene esto que pone aquí, pero nada, paso de enseñaros eso. Lo que voy a hacer es voy a abrir esta caja con todo mi amor. La caja está hecha, te vas a dar cuenta de carbohidratos, riflejos, y nos encontramos con el sensor de kinés este que lo voy a poner aquí ahora mismo. Qué bonito es, de verdad, ¿eh? Ahora vuelvo y os cuento cómo funciona. Lo siguiente que nos vamos a encontrar no es otra cosa que el headset. ¡Uh! ¡Qué precioso, eh! Después de eso, el propio mando, que lo voy a dejar aquí. Ahora descubrimos un cable HDMI ready para 4K, que lo dejo aquí mismo. Aquí un montón de papeleo, del que nunca leo. Y esta pegadínica para la nevera. Aquí tenemos el cable de corriente, el ladrillo ese para enchufarlo. Y debajo de todo eso tenemos la preciosa consola. Aquí viene envueltica ahí, para que no pase frío, ¿sabes? Es que viene de Antártida. ¿Are you ready? Mira, mira, mira qué bonita. Patabam. Ahí la tiene. Así que ahora que lo tengo ya todo expuesto aquí como si fuese una charcutería, vamos a explicaros uno por uno todos los intersilios. Lo primero que vais a encontrar es manual, esta que tenemos aquí, babelico, esto que no lee, la pegadínica, esta que la puedes poner en el coche. Y también si tienes suerte de haber comprado la Day One Edition, la edición especial, aquí es donde vas a encontrar todos los materiales exclusivos descargables. Ahora vamos, leo que me leo. Aquí está la consola, que está en un negro Densens Washington, muy bonita. Y aquí tenéis la entrada para Blu-ray, aunque los Blu-ray son de Sony, pero eso no importa. Vamos a darle la vuelta y veréis como aquí tenemos la entrada USB 3.0 y aquí esto para sincronizar tu mando, ¿sabes? Lo típico. Ahora vamos a dar la vuelta y ver la parte de atrás. Bueno, amigos, aquí tenemos la entrada de la parte de atrás de la corriente, la HDMI a televisión, si tiene HDMI bien, si no, pues también. Luego la optical para el audio. Luego también está, por si te queréis meter aquí el satélite, te lo puedes meter tranquilamente. También, espérate, ahora estos los dos USB es .3.0.com, la entrada esta que tiene, una entrada Blaster Noise de los Cazas Fantasma, o si no te parece bien, la puedes enchufar en esta que no sabemos muy bien para qué vale. Al lado tenemos, por supuesto, la entrada de Cernet y también esto, a la ICO y la Wegrico, este es para seguridad para que no la abra. Dentro de la consola tenemos 500 GB de disco duro, un procesador de 8 núcleos, x86 y también, por supuesto, conexión Wi-Fi todo dentro. La siguiente parada es el cable HDMI, este que está preparado para 4K, o sea, que es un puto espectáculo y lo vamos a incluir dentro de la caja. No nos olvidemos del ladrillo de luz. Por supuesto, ahora os voy a enseñar el mando, que tiene más de 40 mejoras y también tiene la nueva cruceta así preciosica y luego también los impulsos de los gatillos que va a cambiar la forma que tienes de jugar y, por supuesto, esta tiene la Day One Edition que tiene un logico y la cruceta croma, que es sexy. Aquí tenemos la barra de Kinect que os va a flipar porque ahora no necesitaréis un salón de 40 metros cuadrados para poder jugar y, además, 1080p y, por supuesto, ha mejorado los controles de voz y los controles con gestos. Algo que hemos incluido bien es que el geste va a estar no solo en Day One sino en la edición normal también. Es muchísimo más cómodo, controles de voz en línea y hemos mejorado el sonido para cuando juegas con tus amigos. Y una cosa más que no os he enseñado es el botón de encendido. Hemos hecho algo muy bonito aquí, mira, nos vemos en la Gamescom. Bueno, estamos con Pikmin, ya veis que tú eres el capitán, el Charly, Charly, que es Charly, debe ser Carlos en inglés. Te has caído aquí tu nave.